¿Qué te pasa? ¡Ay! ¿De qué vas? ¿De qué vas? Es que a ver, me ha pasado... Voy de Pac-Man. Eso es... Pero eso es de Fantasma, no es de Pac-Man, es de Fantasmita. Pues te digo una cosa, me he puesto el Fantasmita porque el Fantasmita se ha comido a la Nere que se cargó a Pac-Man. Entonces mi evolución de tortilla y patata a mejora. Voy a seguir aprendiendo a tope. Así que este Fantasmita se va a zampar a la Nere que no supo cocinar y va a aprender lo más grande. Ahí. María, tú estrenas delantal negro, ¿cómo te sientes? Pues fracasada. ¿Has hablado con muñeca? Sí, yo creo que está perdiendo más kilos que yo. Me ha dicho que ponga mi corazón como siempre lo pongo y que no deje de apoyar a mí misma, a mi cuerpo y a mi corazón, que lo bonito de todo esto es disfrutarlo. Claro. Yo tengo una pregunta para Iva. No entiendo, ¿por qué nombraste a Isia capitana del equipo contrario? Porque desde que entró está convencida de que se va a ir, todo el rato diciendo que cocina mal, que me van a eliminar, lo hago mal, todo mal, y digo, bueno, pues sí. Dí la verdad, Iva. Te voy a dar. Esa no es la verdad. ¿La sabes tú la verdad, querida? Dí la verdad. Dí la verdad, Iva, mójate. Nerea, di. ¿Cuál es? Pues porque pensaba que era más débil y entonces, a ver, yo si cocinaba súper bien, hubiese hecho un poquito de lo mismo. Que yo pienso que hicieras más débil que tú, ¿sabes que no? No, no. La más débil para mí eres tú, cariño, te lo dije, además. Ya lo sé, claro. Entonces, no es eso. Empieza a abrir la noche. Entonces, no es porque piensa que hiciera en la noche. No, Pebi. No. Rubén, ¿tú crees que lo hizo por eso? O sea, yo creo que lo hizo para intentar cargársela, ¿no? O sea, para ponerle una responsabilidad que podía venirle grande y ver si ahí estaba en eliminación. Será porque vosotros actuarías de esa forma. Es toda una sorpresa, tranquilos. Porque si nos pueden pasar muchas cosas a todos. Claro. Están muy subiditos, me parece. Pero, cariño, hemos estado muy subiditos. Cuando estabais abajo la semana pasada, no estabais dando caña a nadie. Y estábamos desde ahí arriba apoyándoos. Y hoy estáis dando cera como si fueras sardinianos, cariño. No, 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 Pelayo, no, no. Yo se lo digo. A mí me ha preguntado. No, Pelayo. Sois unos chungos. Ahora se están viendo de verdad los colores. O sea, no te enfadéis, que esto es un juego, hombre. Yo alucino. Pelayo. Pelayo. También nos preguntan. Nosotros nos estábamos animándonos, cariño. Y nosotros nos estábamos animados. Pero hay que ser sinceros. Sabéis perfectamente lo nervioso que se está antes de cocinar con un delantal negro y estáis aquí. Si vamos a meter cizaña, me quedo solo. Es que le corto la cabeza a esta. O sea, hago un cocido madrileño, pero vamos, no sabes de qué manera. Pelayo, ¿qué tienes en la mano? Es mi animal de apoyo emocional. Es un bolso. Bueno. Y os digo que cada vez que me lo pongo, es el mejor inicio de conversación. Con todo el mundo. Me acerca la gente, de verdad. Bueno, por lo menos si te vas hoy, te vas acompañado. Mira lo que hay también, Pelayo, hombre. Claro que sí. Y me llevaría alguno por el camino, no te preocupes. y es realmente vos mató, Él te va. Él te va. Él te va. ¡Gracias!